Minari, una película para empezar de cero. El cine es seguro y las salas están suficientemente preparadas para oxigenarnos ante tanta incertidumbre de órdenes y contraórdenes. Acudo al cine con la inercia de ver una película súper aclamada y premiada y un acto de fe me sumerjo en la butaca, con todo ese mágico ritual que me sigue emocionando al apagarse las luces. Centrar la atención en una inmensa pantalla de cine y adentrarnos en una historia es el mejor viaje en tiempos de confinamiento. En Minari, la batalla nos devuelve una historia tierna pero fracasada, una historia amable pero malograda, una historia delicada pero en bancarrota y así es difícil ser solvente. Por eso, tanta mansedumbre me entumece, me seda, me anestesia y me aleja de la pantalla para recrear como me hubiera gustado que el guión hubiera posgirado en esa curva hacia el otro lado. Y sin ser una mala película, me pareció innecesariamente dilatada, sobradamente pausada, pero con una ternura que te hace empatizar con los personajes, con las gracias e infortunios que le suceden. Porque la historia no es otra que la de una familia que se traslada al campo para crear su propia finca y plantar alimentos, alimentos coreanos, ya que los protagonistas son originarios de allí. De todos los acontecimientos y altibajos va eso, va a Minari de eso, que en el fondo quiero pensar que es un mensaje de fe, un canto a la constancia, al trabajo, a la ilusión y al esfuerzo por luchar en lo que quieres y crees. Y la armonía con la que se cuenta amortigua en el sentimiento inicial de lánguida y sosegada, para acabar entendiendo que Minari no es una mala película, pero que requiere un esfuerzo. ¿Estás dispuesto a hacérselo? Yo no soy bonito, soy guapo.